TULAR DJ TULAR DJ TULAR DJ TULAR DJ Quiero saber donde esta la cola De la Gustopada ¡Dale grande! Ahora si que se vuelve el tripeo Ya no me voy a te atacar No te atas a tomar tu mas Quiero saber donde esta elaccela De la Gustopada ¡Dale grande! Ahora si que se vuelve el tripeo Ya no me voy a te atacar El álbum es fadfaka, 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 fadfaka. DJ Dilar. ¡No puedo darle reggae! No puedo darle reggae. ¡Renííííííí! ¡Ja, ja, 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 ja! Escucha esto, mamita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vámonos recios! ¡Cumbia! 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 ¡Venga péta ti! ¡Venga péta ti! ¡Venga péta ti! Más apájate a los! ¡Venga cortamos la mierda Ahora la diga también asistás ¡Venga péta ti! ¡Venga péta ti! ¡Venga péta ti! ¡Venga péta ti! ¡Cale con el chorro! ¡Dale péta ti! Dale con el Draca Draca con el Draca No se trata de componer, se trata de saber interpretar. Yo sí sé. Síganme toda la banda con las manos en el aire. ¡Sígame toda la banda con las manos en el aire! ¡Sígame toda la banda con las manos en el aire! ¡Sígame toda la banda con las manos en el aire! ¡Sígame toda la banda con las manos en el aire! ¡Sígame toda la banda! ¡Sígame toda la banda con las manos en el aire! jato Aplacándolo... Huebe no es tú Ama. 구 Tu pa' tabaco. Tu pa' tabaco. Tu pa' tabaco. Suba la mano mi lente, suba la mano México Arriba el power mexicano Levanta la mano si tu eres mexicano Levanta la mano si tu eres mexicano Levanta la mano, levanta Levanta la mano si tu eres mexicano Levanta la mano si tu eres mexicano Levanta la mano si tu eres mexicano Levanta la mano, levanta Hey yo, ahora vamos a meternos un perreito Pero el estilo me sí bro A lo mexicano, a lo mexicano A lo mexicano, a lo mexicano A lo mexicano, a lo mexicano Parten Black 뭐� Y esto es para que lo bailes Pica, 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 pica como pimienta Pica, 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 pica como pimienta Hey yo, esta canción está dedicada para toda mi gente en México Ay yo quiero más, fumar marihuana Muchos saludos para mi gente mexicana Levanta la mano si tú eres mexicano Levanta la mano si tú eres mexicano Levanta la mano si tú eres mexicano Levanta la mano, levanta Levanta la mano si tú eres mexicano Levanta la mano si tú eres mexicano Alza la mano si tú eres mexicano Levanta la mano si tú eres mexicano Levanta la mano si tú eres mexicano Levanta la mano, levanta Arriba el power mexicano Levanta la mano si tú eres mexicano Levanta la mano si tú eres mexicano El estilo femenino DJ Keshly 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 Vamos a darle perreo, vamos a darle sanduukueo Dale mamacita con este jugueteo Vamos a darle perreo, vamos a darle sanduukueo Dale mamacita con este jugueteo Posa la mano si tu eres de barrio Alza la mano si tú eres de barrio Estilo TNG Estilo TNG Estilo TNG Dale mamacita Te jugueteo, dale mamacita Cazando un guero Dale mamacita Te jugueteo, dale mamacita Mambo 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 ¡Suscríbete al canal!